¿Qué es la fertilización de la tierra? Las aves guaneras, ¿no? Y a partir de ellos se obtiene guano, ¿no? Que ha sido utilizado, entonces, también como fertilizado, ¿no? Y en los mediados de los 50, pues, que surge la industria de ingredientes marinos, ¿no? Es decir, en el cual, bueno, este realmente, yo creo que eso es por todo coincidimos, es un alimento valiosísimo, con muchísimas propiedades, ¿no? Y se ve como hay otro uso, digamos, de tener ingredientes marinos para poder, pues, en buena cuenta, soportar la agricultura mundial. Entonces, la anchoveta, sin duda, yo creo que es más allá, digamos, de las rotadas tradicionales, es un elemento esencial de la historia económica del país, como vemos a lo largo del tiempo, y estamos seguros que va a seguir siendo parte de esa historia cultural. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la anchoveta en el mundo de hoy? Hoy en día, gracias a la anchoveta, y en particular a los ingredientes marinos, ¿no? Lo que te permite es multiplicar los peces. Es decir, ese crecimiento vertiginoso que ha obtenido la agricultura, de 10 a 80 millones de toneladas, no se habría podido dar sin la presencia de los ingredientes marinos, que son los que han permitido ese avance, ¿no? Y algo muy importante, porque, digamos, hay cifras bastante desfasadas, pero las cifras hoy, y lo más fácil, viéndolo a nivel agregado, es que 13 millones de toneladas de pescados y veces, que se dedican a ingredientes marinos para la agricultura, te permiten multiplicar por 4 y obtener 51 millones de toneladas de pescado cultivado al estado. Es decir, la agricultura es más que eso. Pero acá estamos restringiéndonos solamente a lo que es el pescado cultivado alimentado, el que requiere, digamos, a los ingredientes marinos, y eso te da que tenemos 4 toneladas de peces cultivados por cada tonelada de peces que se dedican a ingredientes marinos. Y de hecho, podemos revisar la presentación que hizo el almirante Soldi en la cumbre de los océanos, a inicios de este año, en que justamente el almirante Soldi resalta cómo, pues, la industria de ingredientes marinos es el soporte de la agricultura mundial. Todos somos conscientes de esta gran demanda de pescado, cómo hay este crecimiento de la agricultura, y claro, no se iba a poder crecer tan rápido si no se volvía mucho más productivo este proceso. Eso ha significado, si uno mira hace 20 años, el 70% de la harina que se utilizaba para alimentar a los peces era harina de pescado, hoy solamente 20%. Antes, 30% que se utilizaba, digamos, de la dieta para el aceite de pescado, hoy se usa menos de 10%. Entonces, el propio crecimiento ha exigido a la industria a utilizar otros ingredientes, ¿no? Y insisto, hoy en día, digamos, tenemos esta industria, digamos, importante, ¿no? Que de todas maneras enfrenta competencias, porque han surgido nuevos orígenes, porque además los agricultores también están buscando sustitutos, ¿no? Desde el, bueno, la soya que se usa mucho, pero también que están investigando las algas y otros bienes, pero en concreto, pues, tenemos, pues, una industria productora neta de peces, ¿no? Que te permite pasar de uno a cuatro, e insisto, con cifras agregadas de la fábrica. Tenemos también, por supuesto, diversas presentaciones, ¿no? De otro tipo de productos, ¿no? Ya sea tanto como en conservas, como en colchelados, de manera directa, o en hamburguesa, en nada, en otro, ¿no? Con inversiones que se hacen buscando, pues, responder mejor a las necesidades de los consumidores. Y como se ha dicho, ¿no? Creo que acá, no sé si los 30 millones de peruanos, pero creo que lo que estamos acá, compartimos, pues, que realmente la anchoveca es un alimento valiosísimo, ¿no? Con grandes propiedades, y con un aporte institucional importantísimo, y que hay formas, pues, de prepararlas e ir incorporándolo. Nosotros, bueno, nos hemos venido trabajando hace ya varios años, no solamente en Lima, sino en provincias, promoviendo el consumo, ¿no? En línea con lo que se ha dicho, creemos que hay que llevar a la población todo el menú, está la anchoveta, pero como se ha dicho, también la gente le gusta el bonito, la caballa, el murel, que también son especies, digamos, atractivas en términos nutricionales, son atractivas en términos de avanzabilidad, ¿no es cierto? Todos los que han cocinado saben que una cosa es preparar un pecado de 29 centímetros y otra uno de 12, ¿no? Entonces, hay un menú, el mar peruano nos ha bendecido, digamos, con varias posibilidades, todas estas debemos, pues, promoverla para su mayor absorción, adaptación, digamos, por los peruanos. Entonces, insisto, tenemos, por un lado, los ingredientes marinos soportando la agricultura mundial y recordar también, porque la agricultura, claro, alimentamos peces, pero ese pez termina en el hombro, ¿no? Por eso, el consumo humano indirecto es indirecto, pero es consumo humano. O sea, eso no está yendo a alimentar perritos, ¿no? Es el ingrediente marino, el anchoveta, que se transforma, digamos, se desdobla a esos ingredientes para generar de manera neta mucho más proteína de pescado que finalmente termina en los platos de todos nosotros. Tenemos también las conservas, congelados, frescos, como otra alternativa importante que toma su tiempo, se viene invirtiendo, pero probablemente va a seguir avanzando y nosotros damos una mirada al futuro, digamos, más retadora. Nosotros lo que vemos y estamos convencidos con esta visión es que el nuevo escenario a donde tenemos que entrar, está en línea con las nuevas tendencias mundiales, es a usar la anchoveta en la fortificación de alimentos. Es decir, por ir a sus ingredientes y esos ingredientes ponerlos en alimentos, vehículos, como el arroz, como la leche, como el aceite, como los fideos, ¿no? Y que sea vía esos vehículos que llegue a las personas. Entonces, insisto, tenemos dos líneas líneas, digamos, de acción más o menos consolidadas o avanzando, pero esta es una tercera línea que tenemos que mirar, que no debemos soplayar. En estos instantes se está reuniendo el Programa Mundial de Alimentos en Roma. De hecho, está ahorita nuestra Ministra Molinelli en la cumbre de esta reunión que está habiendo y justamente uno de los temas principales que impulsa el Programa Mundial de Alimentos es la fortificación de alimentos. ¿Y ello por qué? Porque cuando hablamos del combate a la desnutrición hablamos principalmente de los niños de 0 a 3 años. Los niños de 0 a 3 años no van a la escuela, no van al nido. Un programa administrativo de alimentos que quiera llegar a esa gente es complejo porque tiene que llegar hasta los hogares. Tienes que primero hacer las compras, luego distribuirlas, llegar al hogar y en el hogar ver que sea ese niño el que se come el alimento y no otros miembros del hogar. Entonces, frente a esa complejidad los grandes, digamos, especialistas de la nutrición y entre ellos el Programa Mundial de Alimentos lo que dice no, hay que ir ante todo a la fortificación de alimentos. Es decir, hay que ver que ese alimento que ya se está comiendo ese niño, ahí tengo que tener meterle el aminoácido, ahí tengo que ponerle el ácido graso, ahí tengo que ponerle los nutrientes para que realmente llegue esa nutrición a las personas. Hay casos, ¿no? En el mundo entero, esto es algo que está evolucionando, por ejemplo, hay un cubito sazonador, entonces en el cubito se le meten los aminoácidos, se le meten digamos los nutrientes, también sopas ramén que van apareciendo, ¿no? Y en esa línea pues nosotros vemos que tenemos nuestra visión que es este ingrediente marino 2.0, una nueva visión en que hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo para generar alimento para la agricultura, soportando la agricultura como decía y permitiendo la creación neta de proteína de agricultura. Segundo, están los nutracéutricos que ya hay ciertos avances, ya hoy en día está el tema de las pastillas de omega 3, hay hormitas de omega 3, hay empresas peruanas que ya están generando aceite de omega 3 para, digamos, consumirlo, sobre todo para los niños, ¿no? Y por todo, sabemos pues el EPA y el DHA, las grandes notables que tiene y digamos vemos que es lo siguiente y lo cual ya nuestras empresas están trabajando es hacer ingredientes para alimentos. ¿Cómo hacemos que esos ingredientes enriquezcan los alimentos? Por supuesto que hay varios retos por delante, pero en esa línea estamos trabajando. De hecho, a inicio de año presentamos nuestra agenda de innovación para el enriquecimiento de alimentos a partir de la chovena que está disponible en nuestra página web, se han hecho todo un conjunto de estudios, digamos, de todo lo que hay que abordar, hay una agenda de trabajo, una línea de proyectos que ya estamos ejecutando y insisto, pues, estamos comprometidos, vemos que está, esa es la tendencia mundial y nuestras empresas pues están investigando para ser parte de estos ingredientes que de acá a 10 años ustedes tengan un plato de fideos y no solamente sea fideo, sea fideo con proteína, sea fideo con aceite y que lo más importante todos se lo coman, digamos, contentos, sin sentir porque hay un sabor fuerte o algo raro. Ese es el reto que tenemos por delante, insisto, nos estamos trabajando y creemos que esta va a ser una de las formas importantes para lo que nos convoca hoy que es incrementar el consumo de productos hidrobiológicos por parte de la población. Muchas gracias.